¡Delita! 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 ¡Derita! que llueva que mis nariz más quieren decir que me quiero amor amor, vamos cruzar la rima, reinventarnos y darnos cuenta, tú me abraza y vuelve a salir que te quiero amor cuando seca penas cristianinos pensados de un panberia, corcinos rozados y sentados como extraños de la multitud amor, sé que siempre he llegado muy tarde que tampoco fue fácil amarte sin llorarme pero nunca me dejé de vivir al corazón a verlo por ti mi amor abrázame tanto le deje afuera ven y abrázame tanto que llueva que mis nariz más quieren decir que te quiero que no podremos cruzar la rima 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 ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Amor, abrázame tan fuerte en tu manera Ven y abrázame tanto que pueda Que mis lágrimas quieren decir Que te quiero, aún podemos cruzar la tormenta Ríe en cariño si te no es mi cuenta Ay, ven y abrázame y vuelve a sentir Ven y abrázame, ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame, ven y abrázame Ven y abrázame, ven y abrázame Ven y abrázame, ven y abrázame Te quiero Muchas gracias.